Los sueños se hacen realidad, estamos en el detrás de cámaras con el querido Edén de Calibre 50 en Bohemia Mente y Chicuela ahí está Checo poniéndole justamente el micro, que chulada de guitarra, ¿cómo estás? Bien, nervioso, me suban hasta las manos porque no sé cómo van hasta las preguntas ahora No, aquí es bien tranquilo el pedo No, no, sí, ya Aquí es bien tranquilo Me he quemado todos los programas y no están tan tranquilos las preguntas, pero está bien No, pero no hay rapidín, ya con eso ya la libraste Ah, no, sí, ya, con eso ya chingamos No, gracias, saludos a todos, muchas gracias ¿Tu Twitter? Sí, ahí estamos en Twitter, en Calibre 50 Edén y bueno, en Facebook también Calibre 50 Música y pues ya saben, todas las líneas de Calibre 50 ahí están a la disposición Está bien joven, hoy tenemos un compositor muy joven, además de muy talentoso porque este es un chicuelo, de verdad Sí, estoy pequeñito, pena Voy saliendo de Cascarón, ando disfrutando la vida Aquí está Nachito Checa por su desde claro Y aquí está mi querido Ay, este para acá porque la luz encandila Mi querido Luis Que ya me apuntó un este Acá está mi video chulo Escaneo ¿Ya le mandaste allá? Pero no me apoyan Pero, ah, pues no